¿Cómo te esperan, abuela? Es increíble cómo la amas. Muchas gracias, gracias por venir. Yo no sé cómo hace abuela para... Muchas gracias. Es por vos, Susana. No, cuando yo salí no me gritaron, Susana. ¡Ah! ¡Qué celo, qué celo, qué barbaridad! Abuela, ¿cómo está? ¿El perro a quién meó? ¿A Sandro o no? No, porque yo tenía el portarretratos ahí de Sandro. Estás meada por los perros, abuela. Es verdad. Pero te va a traer suerte. Sí, a mí me gusta. ¿Por qué vos tenés suerte, Susana? Por suerte, sí, abuela. La verdad que soy muy afortunada. Te digo que te vi bailar y se te vio todo ahí abajo, ¿eh? No, porque... Se vio la cuevita. No, la cuevita no se me vio nada. Yo lo estaba viendo ahí. Abuela, las medias se vieron. Ahora me pusieron un alfiler de gancho. No, las medias, pero tiene una cosa negra que se te vio. Es la costura. A ver, mostrame. No, ¿cómo le voy a mostrar la costura? Y yo digo, como vuelve más atrevida ahora, debe mostrar todo. No, abuela, no. Yo tengo un recato natural. Sí, sabemos de toda la vida. No, toda la vida no, últimamente. Ah. Últimamente, pues, los años pasos. ¿Estamos en el programa ahora? Sí, esa tiene razón. Abuela, ¿por qué viene fuera de...? Si yo tenía... Estamos en el aire. Vamos a hacer una cosa. Ahora yo... Estamos en el aire porque... Pero estamos diciendo pavadas. Bueno, no importa. No. Más o menos yo siempre digo pavadas. Venga, abuela. No, disculpame. Yo como vine el otro día, vi todo sucio. Pero ahora mire, 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 mire esto. Domingo voy a ir igual. Abuela, mire esto. Qué lindas flores. Es impresionante la cantidad de flores. Mire lo que es esto. Bueno, es una belleza. Abuela, le debía decir una cosa. Siéntese acá. Ah, ¿sí? Bueno, entonces la llevo al living. ¿Voy al living? No. No, nos quedamos acá. No, no, lo pido acá, pero ya no sé. Es lindo que tienen clarito todo. Abuela, no se meta con la producción, abuela. Les pido... ¿Para allá un podemos? No, no. Para los dos lados. Nos quedamos acá. Pero vos dijiste para allá. Sí, pero campeoto. Vos sos la estrella. Yo te creo a vos, Susana. Abuela, pero lo que pasa es que hay cosas que todavía no estaban como listas y vamos a ir a otra. A otra cosa. Esto es un programa en vivo, abuela. Largo. Programa largo en vivo. Así que vamos a ver entre las... ¿Hoy? ¿Termina hoy? Sí. ¿Sí? ¿Termina hoy? Claro. ¿Cuándo va a terminar? No, pensé que seguías todo el día de mañana. No, abuela, no. Vamos, vamos a ver el sketch que hicimos con Franchela. Querido, Guillermo Franchela y yo. Nos traba otra cosa. ¿A qué? A ver. Abuela. Ah, yo me asusté porque vi una persona así con barbijo. ¿Sabes qué? ¿Y qué? ¿Querés que me levante? No, abuela, por favor, no. No, pero, ¿está resfriada? No, porque cuando entré la primera vez vi que había mucha gente ahí, Susana, y tengo miedo de que me contagien. No, pero después de los 50 uno no se contagia, abuela. ¿Y los 50 qué? Años. ¿En serio? Sí. ¿Y para lo único que... Yo estoy ahogándome con esta porquería. Sáqueselo, después de los 50 no hay... Lo que pasa es que tengo una bombita de crema también acá, ¿ves? Ah, la hace como a la cena. Porque tenía los sanguchitos de miga que me los fui comiendo mientras vos jugabas a las cartas, ¿entendés? Ay, cómo perdí, abuela. Qué desgracia. Pero vos sabés jugar o no. Pero claro que se juega, pero hay que ligar también. Pero te pasó por arriba, parece que no conocés ni las cartas, vos. Es lo peor que me puede decir, le aviso. Yo no entiendo nada, pero vi que perdías de... Pero no ligué nada, abuela. Pero vos sos la dueña del programa que te acomoden las cartas, ¿sabes? Pero vos no podemos, eso nunca... Se mezcla delante de... Sí, pero perder es una porquería, ¿viste? ¿Y el qué? ¿Perder? Sí, ya sé. Es acuesto, vos decís que no me voy a contagiar. Sí, no, no, para lo único que sirve un poco la vejez es para no contagiarse eso, abuela. Porque me estuvieron chuponeando ahí, porque viste que la gente es cariñosa, pero te chupa la cara, ¿viste? Ah, la chupó alguien. ¡Pero, espere, 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 abuela! ¡Abuela, ahí está! No, ya lo pude poner. ¡Ay, pero me lo hubiera dado a mí! No, sí, yo estoy así todo el día, yo estoy acostumbrada. Sí, pero a ti está... No tengo mucho equilibrio últimamente. No, la veo bien, pero está balanceada. Vos estás divina, Susana. Sí. ¿Que te operaste en esta semana o no? No, ¿de quién me vi operar, abuela? Ay, la cara estás como de 20 años. ¿En serio? ¿En serio? No, no me operé. Me operé, pero de la cadera, pero no, no. De la cadera. Y yo vi una nota que le hicieron a Miguelito Romano por el pelo. Dice que tiene dos nenas que te dan el pelo a vos. Ah, sí, son rusas, creo, ¿no? Dos nenas, pelo ruso. Sí, tengo pelo ruso. ¡Ay, Dios! Pero las rusas las trajeron acá para cortar. Las rusas viven acá, pero tienen el pelo blanco, blanco, natural y finito como el miento. Y la madre tironea del pelo todo el día. No, porque el pelo se lo cortan y se le pagan a la madre. Y pero te tiene que crecer un chorizo así. Tenía un chorizo así. Yo me voy a dejar crecer. No soy rusa, pero tengo el pelo blanco, Susana. Y bueno, para unas extensiones canosas. No, porque tengo la chiquita mía, la Sharoncita. Sí. Ella tiene extensiones, seguro, Sharoncita. No, tiene pelo rubio porque el padre era polaco, era un bailarín de Holiday Leonaise. ¡Ah! Que es mi nieta. ¿Lo puede vender si es largo? ¿Eh? ¿Lo puede vender? ¿En serio? Sí. Sí tiene pelo, pero me va a matar si le corto el pelo. Bueno. Le voy a tener que cortar cuando duerme. Claro, cuando duerme le corte y usted se la vende. ¡Ah! No, pobrecita, no, no. ¿No, no? No, no, abuela no se lo haga porque se muere. A los chicos con pelo corto no les gusta estar. No, está bien. No. No, lo que pasa, ¿sabes qué, Susana? Que yo tengo ahora la casa toda como... Yo casi no te venía a decir que no vengo más, Susana. ¿Por qué, abuela? Y porque sí, porque viste que tengo muchas cosas que hacer. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que hacer? Porque las nenas están más grandes ahora. Sí, ya sé. Sí, pero la Yasmile, la mayor, ya fue mamá. ¿Cuándo fue mamá? Hace un mes que fue mamá. ¿Pero cómo? ¿Cuántos años tiene ahora? Y va para 17 ahora. ¿Y fue mamá los 17? Y la Yaroncita ya cumplió los 15. Y la Yasmile, el nene lo cuido yo, Susana, todo el día. ¿Y de quién es el padre? El portero. ¿El portero es un degenerado? No, pobre hombre. ¿Pero cómo? Tiene que acusarlo, abuela es una menor. Pero ella tanto que se refregó con todos los amigos. El portero era el que cuando ella viene un poco tomada a la madrugada, le abre la puerta, a veces le prepara un café bien caliente, ¿entendés? Pero viene tomada mucho a la muy... Y los chicos toman ahora, ¿viste? Sí, desgraciadamente. Y entonces se ve que el portero es viudo y ahí, ¿viste? Tanto va el cántaro a la fuente que al final, ¿viste? ¿Y lo reconoció el chico o no? No están en eso. Yo la verdad que mucho no me quiero meter, Susana. Abuela, pero ahora quién lo va... La verdad que se lo van a enchufar a usted y al bebé. Yo lo crío yo, a la criatura la estoy criando yo. Ay, abuela. Y yo te venía a decir que, viste, no puedo más porque además yo soy grande, Susana. No, abuela, venga con el bebé. Y pero venir no es por el bebé nada más, Susana. Es por vos, Susana. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A mí me vuelven loca, vos te tirás un pedo y me tocan el timbre a mí, ¿viste? ¿Pero por qué? Con perdón de la expresión. Sí, sí, ya sí, ya. Yo nunca te escuché, pero bueno, sos un ser humano, ¿viste? Por favor, abuela, ni se lo ocurra. No, lo que te quiero decir es que vienen las vecinas. Te divorcié, viene. ¡Otra vez! Pero usted debe saber algo, me empujan, ¿entendés? Porque creen que yo le estoy retaseando la información. No, decía ocho meses que no nos veíamos. Por eso, pero me que ellos creen que yo te hablo por teléfono todos los días. No sabes qué hincha pelota que son. ¿En serio? Después vos decís. ¿Por qué la gente es tan chusma, abuela? No. Yo qué sé, vos, los últimos meses hiciste más ruido que la orquesta de los militares. Viste, piriripi, bom, bom, bom. Pero no, abuela, yo no hice nada de ruido. La banda municipal, un por otro al lado tuyo, empezaste con la pena de muerte, Susana. ¿Viste el quilombo que armaste con eso? Sí, bueno, bueno. Después, pobrecito Gustavito, Damián. Sí, pobrecito. Yo le mando un beso, las flores a veces me las arrancaba de acá, me las daba para que yo me las lleve al cementerio. Sí, ya sea, abuela, hoy también se puede llevar si quiere. No, yo no te vengo a sacar las flores, Susana. No, 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 sí, pero yo le voy a regalar si quiere. Bueno, vos me das alguna. Sí, yo le doy, yo le doy. Está bien. Yo siempre lo recuerdo, era tan divertido, la verdad. Era muy lindo y amoroso, sí. No, lo que te decía, que de golpe, ya no tengo tiempo para atender tanta gente, Susana, ¿vos? Pero los vecinos ni les abran la puerta. La gente no puede ser tan chusma, abuela. Tan mal acostumbrado la gente. Pero es la misma gente que si le pido hierba o azúcar me dan, yo no le puedo decir, no. Yo la invento de vos. ¿Y qué le dice? No sé, qué sé yo, yo de rama ya conté en el barrio cada cosa, que si no lo llevan preso, me pasará algo. ¿Qué contó? Y yo a veces no tengo nada que contar, las veces que te pregunto, yo el año pasado te pregunté todo el año. Está muy lejos ese muchacho, está solo, no puede quedarse ahí. Bueno. Y sí, ¿viste? Sí, bueno. Hay que escuchar a Luisa Delfino. ¿Qué dice Luisa Delfino? Luisa, te mando un beso, Luisa Delfino. ¿Qué dice Luisita Delfino? Ella decía que el amor a la distancia se termina secando como una flor marchita, ¿entendés? Bueno, pero eso no. En realidad, si el amor realmente es grande, no. ¿Vos hablás del amor o de qué hablás de lo grande? No, no, del amor, del amor. ¿Y el amor cómo se mide, Susana? Bueno, no sé, abuela, pero no se termina. Hay mucha gente que está separada durante años y se lleva bien, ¿no? No tiene nada que ver eso. No, y también estoy trabajando, Susana, para mantener un poco la casa. Mi nieta, la madre de las nenas, desapareció hace rato que no la dejó. ¿Quién le compra, por ejemplo, los pañales al bebé? Yo le estoy trabajando para comprarle. Tengo un puesto, vendo ropa en el Parque Centenario ahora. Ahí pasaron toda la feria que estaba acá, la Recoleta. Sí. Los mandaron allá y yo pongo un trapito. Empecé vendiendo mi camisón, Susana. Lo vendí el primer día. ¿Era nuevo? No, que va a ser nuevo, Susana. ¿Rico para comprar un camisón? Es de toda la vida. ¿Ah, ropa usada a la feria? Vendí el camisón y después cepillo de diente enseguida. Y después vendo ropa de las nenas o ropa de las vecinas que me regalan. ¿Vos me podrías...? ¿No te sobra nada que no usen más? Sí, yo le puedo, sí, le puedo donar. Vos me das una bombacha tuya, yo tiro todo un año con eso. Ya bueno. ¿Te imaginas? Lo anuncio. No, 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 me da vergüenza. No, no, hago un cartel. Tengo la bombacha de Susana Jiménez. Escucha oferta, te podés imaginar. Se la hago a oler a todo el mundo. Ah, abuela, por favor, aparte yo no uso bombacha. ¿Cómo no usás bombacha? No uso. Con razón te vi bailando y se te veía. No, uso medias. Vos no te diste cuenta, pero... Uso medias. Esto tiene un tajo largo y se abrió, pero las medias son transparentes. Sí, pero no arriba. La cuevita se te vio, Susana. No, abuela, no, es la postura. Le digo cuevita por decirle de alguna manera. ¿Y qué le va a decir si no es cuevita? Obviamente. No, se dice de otra forma, medio grosera, que yo no voy a decir eso. No es una persona educada, abuela. ¿Cómo va a decir otra cosa? La cuevita la gente entiende perfectamente. ¿Y qué era eso así que tenías que se te veía de las medias, Susana? La postura, ¿qué crees que tengo ahí, abuela? ¿Qué voy a tener tan grande? Vos sos provocativa, ¿eh? No, yo no sé... Sos provocativa, Susana. Yo no provoco a nadie, abuela, jamás. Sí, no, te hacés la linda, pero vos por abajo. Pero, abuela, son infundios. Yo tiro más tranquila, estoy sola, no quiero ver a nadie al lado mío, no tengo ganas de traer más novio, no tengo ganas de nada, abuela. ¿Y estás bien ahora? Yo estoy bárbara. Duermo atravesada en la cama, nadie me molesta. Vos cuando te separás te pones mejor, Susana, parece. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sufriste mucho esta separación? No, no, por suerte no. ¿O ya te la veías venir? Yo no, él se la veía venir. Sí, sí, abuela. Entonces no era amor, estaban enganchados sexualmente, ¿no? Bueno, no, tampoco. Del uno al diez que no te le pones en la cama a él. No, abuela, pero cómo voy a decir eso, por favor. Pero era caliente, él es caliente, ¿no? Más o menos. ¿Y viste todas las minitas que le aparecieron? Se ve que no se puede. Me quedé nada, no podía creer. ¿En vos sola no le alcanzabas? Ay, no. Me quedé y la nunca lo había imaginado. Salía a la calle, vení vos, vení vos, vení vos, ¿no? Parecía, pobre. Sí, yo nunca lo hubiera imaginado, la verdad. ¿Era callado o no hablaba? Hablaba, ¿eh? Era un poco callado, depende, qué sé yo, del día. Depende, no querés que hablemos de esto, ¿no? No, porque ya... Sí, no me importa decir la verdad a usted, pero ya está. Ya está, se terminó. Sí, ya está, ya está. Pero este no fue ni de cenicero, ni de palangana, nada. No, porque no, fue más telefónico. Telefónico. Como no, veo que es lejos, es más telefónico. Él le dijo a un periodista, si Susana me deja, te voy a matar. ¿No sabés si lo mató? No, parece que no vive todavía. Todavía no lo mató. Todavía no lo mató, no, 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 no. No quería tampoco. No, lo dijo en el momento. Son muchas cosas que se dicen cuando se calienta. De la calentura de la... Obvio. Pero no calentura sensual. No, 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 creo. La calentura de los nervios. Claro, de los nervios, abuelo. Ay, Dios. Ay, no. ¿Y él fue el que te estropeó la cadera? No, no, no. Yo ya la tenía estropeada. No, porque dicen que él es muy, muy, este, como temperamental en la cama. Porque yo tengo la... Washingtonia es una amiga mía uruguaya que me cuenta. ¿Washingtonia? Washingtonia, los conoce a ellos, a los ramas. Claro. ¿Y qué le contó? Y me contó que él parece que es muy... Como un animal. Y yo digo, te debe haber zarandeado que te descajitó la cadera. No, no, no. En realidad la tengo hace bastante. Sí. El dolor. Y ahora se me fue. Ahora estoy bien. No, no, no. Tampoco era para tanto, bueno, zarandear. Yo soy grande para manejar. Claro, pero por ahí él tomaba impulso para mover. Yo no soy una chiquita, una peticita. No, vos tenés que colaborar porque solo todo no puede hacer. Pero además yo soy difícil de manejar. Soy alta, grande. Y vos sos muy sensual en la cama, sí. ¿Cómo la? Bueno, porque como vos sos un símbolo sexual de la Argentina. Sí, bueno, pero bueno, tampoco... Y bueno, pero de la fama que vos tenés, hay que hacerse cargo de la fama que uno tiene. Yo no sé por qué tengo esa fama. Y sos la mujer más sensual de la Argentina. ¿Qué le digo, abuela? Sería, ahora ya no. Ahora también, ¿no viste estas pendejitas que hay ahora? Son, parecen de plástico, Susana. Bueno. Miren uno veinte y no saben hablar dos palabras juntas, Susana. Bueno, pero son jóvenes y sexys y igual, no importa. Yo ya, lo mío ya está, abuela. No, que ya está. Yo no quiero hablar, yo no quiero hablar porque... ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué vos no vas a hablar? No quiero hablar mucho, Susana. Igual Rama no te puede quejar que te regaló los jugadores de fullo. A mí no me regaló nada, ni yo quiero tener jugadores de fullo. Ay, Susana, pedíselo. Son tuyos, Susana. ¿Por qué son míos? ¿Cuántos son? ¿Cuatro o cinco? No sé, no sé. Son chicos jóvenes y vos los pones a entrenar, tienen que hacer todo lo que vos querés. Por ahí te conviene más eso que ponerte de novia. Total, son tuyos. Decís, hoy quiero, mañana no quiero. Claro. No, abuela. Pero primero no son míos, son jugadores, no están para... Vos tenés... No son objetos sexuales. Sí, son, sí, claro. ¿Son? ¿Tienes sótano en tu casa? Sí. Y ponelo ahí abajo y cuando vos querés tocás el portero eléctrico, subí. Sí, ¿entendés? Pero no... Todas hacen eso, Susana. ¿Quién más lo hace? No te voy a dar nombre, viste. ¿Tienen el sótano? No, no, no me digan cosas que yo no quiero decir. Ay, Dios mío, pero no, eso no lo creo, ¿no? Me presiona muchísimo. Es como tener esclavos ahí. Claro. Esclavos sexuales. Y bueno, de alguna manera. Pero abuela, no, no se me ocurriría nunca a mí. ¿No? No me interesa. La verdad que quiero descansar, quiero estar sola. Yo hasta tranquila, el sexo aún no me interesa por un tiempo. De verdad le digo. Perdoname, estaba medio dormida, me hacés reír. Pero yo no digo para siempre, pero por un tiempo. Claro. ¿Se da cuenta? Ya sabes que de la cadera cuando me enteré yo quería buscar a vos porque a mí me operaron la padera. ¿En serio? Hace años, hace años, me caí en el colectivo, lo conté mil veces. Sí, es verdad, es verdad. El que hijo de puta frenó me caí para adelante. Los demás vinieron y me pasaron por arriba. Ay, Dios mío. Me caminaron toda la cadera, Susana. Abuela. Me pulverizó la cadera. ¿Por qué le hicieron el reemplazo? No, me juntaron todos los huesos. Tenía un clavo de oro que me lo hice sacar, Susana. ¿Por qué? No salía, me le daba miedo salir a la calle, Susana. Pensaba que todo el mundo se daba cuenta, ¿entendés? No, digo, me van a meter la mano para sacar el clavo, Susana. No, no, no están las cosas. A mí la que me curó de verdad fue Doña Maruja porque me hizo, ella arregla huesos. Porque el marido de ella era aquel que le arreglaba los huesos a los jugadores de fútbol, ¿entendés? Y ella aprendió cuando se quedó viuda. Son ellos que hacen... Y te dan vuelta. Quiropráxia. No sé, ¿viste? Y sí, quiropráxia. Y al final me arregló la cadera. Yo ahora lo único que no puedo caminar bien, no me puedo sentar ni levantarme. Pero después estoy bien. Pero abuela. No, caminar puedo caminar. Tengo que estar toda en una posición para poder caminar. Claro, por eso siempre... Pero a vos no te sacaron. No, a mí me hicieron unos agujeritos y me pusieron un líquido en la cabeza del fémur. ¿Te sacaron en la cabeza del fémur? No, me pusieron. Me pusieron un líquido en la cabeza del fémur. Sí. Un líquido para que... Ah, te faltaba el lubricante. Faltaba... Me faltaba lubricante. ¿Y qué marca te pusieron? No sé. No le pregunté. No, no sé. Creo que es ácido y alurónico, algo así. Ah, no. Pensé que te ponían esto que venden en las estaciones de servicio. ¡Aceite! Es lo mejor. No, abuela, ¿cómo van a poner aceite de auto? No, a vos no. Porque te hacen el verso para cobrarte más, te ponen de todo caro a vos. No, no, no. Pero me parece que no se pone así. ¿Qué ácido te van a poner adentro del cuerpo? Y se llama así, creo. Es uno que también se pone en la cara si uno quiere rellenarse, algo. ¿Por qué se ponen los travestis? Y puede ser. Los travestis se rellenan la cara con aceite de avión. ¿Con aceite de avión? Bueno, cuando no tienen. ¿Se puede infectar muchísimo? Cuando no tienen plata para hacerse la operación. No, pero eso no hay que hacérselo, abuela. Hay una que va a domicilio, lleva el aceite y la jeringa, te pone donde vos querés. Ay, para pecho. Pecho, cola, todo. Todo. Ay, no, pero sí. Lo que pasa es que no se te queda en el mismo lugar que lo que te ponen. Va a mutar. Va caminando por el cuerpo. Ay, qué asco. ¿Entendés? Pero le salen bolas por todos lados. No, porque se golpe, no, bolas no, pero si de golpe se hace, el culo se te puede bajar acá abajo de las piernas. Ay, qué asco. No te hagas eso, Susana. ¿Cómo me voy a hacer eso, abuela? ¿Pero te van a volver a operar? No, por suerte no, por ahora no. Viste como a China, China, zorrilla, te manda un beso. Ay, chinita. No sé dónde está. Pero la chinita también se cayó. La chinita se cayó. Ya le cambiaron la cara. Pero él salió corriendo para atender y se enredó en el edredón y se cayó paf al suelo y... Ah, ¿a dónde? En el edredón. ¿Estaba cocinando? No. El edredón, el acolchado de plumas. Ah, las plumas no son buenas, ¿eh? No, estaba en la cama tapada. Porque te dan alergia y hay pedacito de pluma que se te mete adentro. Ah, mírame. Y las plumas, mira que tienen bicho, ¿eh? No, abuela, no. Hay una historia. Todo el mundo tiene acolchado de plumas. No, Susana. ¿Y qué bicho van a tener? La almohada de plumas menos. No, la almohada de plumas no. Hay un cuento, ¿no lo conocés? Ay, sí, Horacio Quiroga. Que tiene la señora, le va chupando la cosa de acá. Sí, y es una... No quiero decir cosas tan fuertes en un programa tan delicado como el tuyo, Susana. No, no, pero es un cuento famoso de Horacio Quiroga. Pero ya estamos en la hora de los cuentos de la cripta, me parece. ¿No? Sí, sí. Pero ese cuento de Horacio Quiroga es increíble porque la mujer se iba consumiendo, consumiendo la cama y cuando se mueren la levantan de la cama y tienen una garrapata así, acá atrás en el cuello. Es un cuento que me impresionó. Yo lo publiqué en la revista. ¿Qué, abuela? ¿Lo publicaste? Sí. Ay, ¿no me haces un reportaje en la revista tuya? Sí, abuela. ¿O tienen que ser mujeres finas? No, por favor, ¿de qué podríamos hablar? Y de esto que hablamos, yo te cuento todas las operaciones, vos me contás los novios. No, yo no, ya le dije que por ahora no quiero tener ningún novio, abuelo. Bueno, no querés tener... Desde que yo vengo acá, ¿cuántos divorcios tuvimos ya? Bueno, no sé, abuela también. ¿Cuánto has? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro son. Empezamos con Humberto. Sí. Después el corcho. Sí. ¿Viste que fue papá? Sí. Vos tendrías que ser la madre de esa criatura, Susana. Bueno, salgo en el Guinness de los récords. ¿Por qué? Porque ya... Ay, señora, que tienen... Es verdad, es verdad. Ahora a cualquier edad se puede tener hijos, Susana. Sí, ya sé, pero yo no tengo mucha ganas. Después tuvimos, después del corcho vino el uruguayo y está el chiquito nuevo. ¿Qué chiquito? ¿Qué chiquito? Bueno, ve, estas son las cosas que yo... No, 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 no. Son las cosas que yo no quiero contar, Susana. Ya me imagino que una vez la escuché por ahí. No digo nada. No, es mentira, abuela, por favor. Pero con ese chico ya había salido, vos. Ahora te hacen romance... Romance nuevo. Yo no había salido con ningún chico, abuela. El chico que está en la Panamericana. Si me contaron que hace frenar el auto para mirar los carteles, vos. Mentira, es mentira. Ya sé, ya lo escuché. Y otro cartel. Que era un chico rubio, modelo. No, abuela, es mentira. Hacete la que no sabes. Te juro por Dios que es mentira. Estuvo sentado acá, se te caía. Con la novia. Y, pero vos le pasaste por arriba con la pelota. No, abuela, no, 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 no. Aparte, a mí me gustan morochas. Como cuando querés saber cómo anda el mercado, haces un concurso de Mister Universo. Claro, claro. Que lo paras a todos. Para la primavera. Siempre lo hemos hecho, abuela. Siempre. Y nos da resultados, qué sé yo. Mándame uno, mándame al 24. Que venga al 24. No tenés que ser feliz, Susana. Claro que sí. Pues yo soy feliz, abuela, ¿eh? No, ya sé. Si no sos feliz, vos, quién vas a ser. Bueno, bueno, por eso. Pero yo te digo feliz con alguien agarrada, ¿viste? Sí. No sofran el era, sí. Sí, es verdad. Pero todo tiene su tiempo. Ahora es el tiempo de la soledad. Es verdad. Es verdad, le juro. Te espero un mes, dos meses. Bueno, sí, por supuesto, no va a ser eterno, pero... Empezaste a trabajar, ya te pica de nuevo a vos, Susana. Eso es cuando estás vagando por el mundo. Ahí te divorcias. Cuando volvés acá, hola, señoras y señores. Ahí viene... Pero no, 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 no. Te conozco, Susana, vengo tú, ¿cuántos años haces? Yo soy feliz también, pero no me enamoro tan rápido. Cuando era chica me enamoraba rápido, ahora no. ¿No? Y bueno, porque también la experiencia hace que uno esté mirando más. ¿Usted, abuela, se enamoró muchas veces? Yo no me enamoré, pero no me doy cuenta, Susana, me parece. ¿Pero su marido y de quién más? Bueno, pero en esas épocas que yo me casé, ya te lo expliqué. Ya sé. El amor no se sabía lo que era mucho. Pero usted no sentía algo cuando él se acercaba. Y yo sentía miedo cuando él se acercaba, Susana, te digo la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué la asustaba? Y porque era un hombre grandote, viste. ¿Era qué, era qué? Era grandote y entonces te daba miedo por todos lados. Vestido daba miedo de que te iba a matar y desnudo que te iba a matar. Bueno, no sé, pero entonces ha sido bastante afortunada, abuela. Había que tener salud en esa época, Susana. ¿Por qué? Y porque no podías decir que no, era cuando él quería, viste. Claro, claro, en esa época no se decía. A mí te avisaba, era pum, y a ver, ¿entendés? Porque estaban en la cama a la noche y en silencio, sin decirle, te quiero. Él roncaba y de golpe se parece que se había despertado, ¿entendés? O sea, no te podías confiar. Ah, claro. A ver, si igual pasaban cinco años, no me tocaba, viste, porque estaba ocupado, qué sé yo. Ay, pero usted no le... Porque no se hablaba de eso en la casa, Susana. Ya siento, usted no le reclamaba, no le ponía el pie, el frío, calentame el pie, algo. No, no, no le decía nada, Susana. ¿No? ¿A usted no le importa el sexo, usted, a usted también? Sí, pero, viste, qué sé yo, de esa manera, ahora, de grande. Te conté que tenía al novio este que íbamos a bailar, pero ahora hace rato que no lo veo. ¿Pero con él llegó a...? No, él me la apoyó por todos lados, pero yo no le... me impresionaba, Susana. Pero entonces usted quedó como asustada, abuela, quedó mal de su matrimonio. No, porque este hombre, viste, tomaba la pastillita esa, no la quiero nombrar para no hacerle propaganda. Estaba excitado todo el día, ¿entendés, Susana? Y yo qué sé, a veces íbamos caminando, me agarraba por todos lados. Yo no quiero contar de eso que vos estás soltera, por ahí te vas caliente. No, 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 no me hace nada, le juro que no me hace nada, no importa. Viste que se murió pobrecito Michael Jackson. Ay, eso sí que fue terrible. ¿Sabés que no murió, no? ¿Cómo no murió? Ya salió en todos lados. Pero recontra murió, pobrecito, estaba allá. No, hicieron todo, con un jeque árabe que lo tenía contratado, se lo llevó para allá. No, bueno. Si no lo vio nadie muerto, Susana. Yo lo vi en Estados Unidos, cuando lo sacaban del avión, del helicóptero y lo metieron. ¿Lo viste la cara? Sí, tenía una máscara. No era él, Susana. Ah, eso fue un golpe muy fuerte. Lo sacaron de circulación, se fue a vivir a Arabia y ahora el padre de él larga a los tres nenitos de él cantando, los Jackson tres. En serio, ojalá fuera así, ojalá viviera Michael. Acordate lo que te digo vos, pelotudo que te reís. Ojalá fuera así. ¿Por qué me hace la contra de eso? No sé, abuela, porque yo todos sabemos que desgraciadamente se fue, se fue uno de los artistas más grandes del siglo. No, yo no sabía que iba a volver a bailar, acordate. Ay, mi amor, ojalá. Abuela, ¿a usted le gustaba la música de él? Él me parecía bailando, era como nervioso, ¿viste? Un genio, un genio, un genio, un genio, el breakdance, esa cosa increíble. Y los nenitos son blanquitos, ¿viste? Sí, porque la madre es blanca. Pero otro que no se sabe dónde lo sacó. Sí, la blanca, la tercera no sabe. Dos son de la enfermera y el tercero... La tercera no se sabe. ¿Viste que murió el hombre de 113 años en Inglaterra? Ah, no. 113 años. Que sí que a mí me falta todavía una cantidad de años. Abuela, ¿y no está contenta? Sí, pero a veces digo, bueno, ya se termina, ¿viste? Pero sigo adelante, qué sé yo. Y bueno, mejor. Mientras vos estés en el aire, yo voy a seguir vivo. Abuela, pero mejor vivir. ¿Qué le parece? No, sí. Está cansada, ¿no? Lo que pasa es que antes vivíamos más sin darnos cuenta. Ahora la vida se ha alargado, abuela, pero no sé. Las cosas que hace la gente, ¿viste? Que hay orgía. Hay un lugar en Europa que vas a la orgía como si fuera a ir a dar una vuelta. ¿En qué parte de Europa? Hay un castillo, lo leí en el diario. ¿En serio? Castillo lleno de gente desnuda. A uno entra y está todo el mundo... Y está el italiano. ¿Bernasconi? Bernasconi. Pero ese es el presidente de Italia. Ah, Berlusconi, perdón. ¿Qué dije Bernasconi? ¿No es Bernasconi? No, Berlusconi. Pero no para de culiar ese. Vos lo viste que tiene novias de 18 años. Sí, bueno, es el presidente de la... Igual nosotros somos vanguardia porque acá Menem ya lo hizo hace rato eso. Por supuesto. ¿Qué nos vienen con el italiano? Por supuesto. Nosotros siempre fuimos prisioneros. Nosotros acá pasa siempre pasa antes. Pero bueno, es un hombre... Pero a mí me da rabia porque la mujer es fabulosa. Igual acá los políticos medio que no tienen sexo, ¿viste? ¿Acá? ¿Qué no van a tener sexo? Abuela, pero ¿cómo? Estaría más contento porque, viste, que están todos tan enojados. Bueno, abuela. Si vinieran bien tranquilos, ¿viste? Habrá algunos que, qué sé yo, que sí. Algunos más, algunos menos. Claro. Abuela, ¿esto lo tengo que hacer ahora? No, nos vamos, nos vamos. ¿O de allá? ¿O no? Ah, ah. No, porque no sabía. El que está mejor es Sandro, ¿viste? Lo operaron de la... Sí, qué suerte, qué suerte, por favor. Parece que después de esta operación salió bien, puede ir a la otra al final. Sí, porque no podían, no podían, porque tenía una infección. Esta primero había que hacerla. Y nosotros vamos a, casualmente, ya que lo nombro, abuela... ¿Querés que me vaya? No, no, quiero que se quede porque usted sabe que mañana es el Día del Amigo. Sí. Entonces nosotros hemos decidido dedicarle el Día del Amigo, casualmente, a nuestro querido, adorado y admirado Sandro, a Roberto Sánchez. Y tenemos un teipito para mostrar, abuela. A ver.